Hola amigos, bueno os voy a explicar cómo podéis limpiar la lente de vuestro teléfono. Se queda, como podéis ver, no sé si se podrá observar, esperar a ver... Se queda ahí como una pequeña peliculita, ahí veis, esa película. Hace que las fotos se vean borrosas. Bueno, tras probar varias cosas, no conseguía limpiarlo. Y al final me decidí por un limpiador de vitrocerámicas, ya que tiene líquido, tiene una especie de granulado o una especie de arenilla. Y lo probé y la verdad que ha funcionado a las mil maravillas. Yo he utilizado este en concreto, pero bueno, supongo que cualquier otro que lleve este tipo de arenita, pues supongo que también valdrá. Pero bueno, como a mí me ha valido este, si queréis utilizar este, pues este, si no, pues buscáis otro. Entonces, lo primero, a ver, echamos un poquito, ayúdame, echamos un poquito en el dedo, nada, muy poquito. ¡Vale, vale! Bueno, te has pasado. Vale, me he pasado, ¿vale? Esto nada, un poquito, no lo echéis mucho porque no sea que se estropea la lente, entonces lo echáis aquí. Ahí, un poquito. Y rastregáis así, en forma circular, ¿vale? Para que la arenita quite como esa pequeña película que se genera, ¿vale? Luego, con una pequeña esponja un poquito húmeda, sujetamelo, teléfono, sujetamelo. Quitáis el exceso, que no tenga mucha agua para que no entre en el celular, en el teléfono y se estropee, ¿vale? Y luego ya, con un poco de papel secante, lo secáis bien. Rastregáis un poquito, asegurad de que quitáis bien todo, todos los restos, ¿vale? Y, como podréis ver, la película prácticamente ha desaparecido, se ve bastante mejor. Y, bueno, os aseguro que con esto lo hacéis un poquito, un par de veces, por si acaso, si no se ha quitado bien del todo. Y os aseguro que con esto las fotos ahora serán mucho mejor. Vale, espero que os haya valido para algo esto, ¿vale? Saludos. Saludos. Saludos.